La Rosa de Guadalupe, bajo la producción del señor Miguel Ángel Erros, iniciará la temporada 17. Fue el 5 de febrero del 2008 cuando inició transmisiones. La temporada 17 la arrancamos el 5 de febrero del 2024. Temporada 17 y bueno, ahora sí que gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe ahí seguimos. Se ha vuelto casi una tradición. La gente lo sigue con todos los cambios que tuvimos al principio. La Rosa de Guadalupe toca diversos problemas sociales, que en la trama son resueltos por la Virgen Morena del Tepeyac. El viento que sopla sobre aquellos que han pedido la solución de un problema a la Virgen de Guadalupe fue una idea del escritor Carlos Mercado. Esta emisión tiene sellos que la caracterizan, como es que no se grabe en un foro y la rosa que aparece en cada emisión. El que yo hubiera planteado que todo se hiciera en la ocasión. Sí, la verdad es que siempre lo hemos hecho en Televisa, sobre todo en las telenovelas, pero siempre era un porcentaje de foro y un porcentaje de locación. Nosotros pedimos que fuera todo en la ocasión y así llevamos los 1950, 1960 capítulos. No se pierda el arranque de la temporada 17 de La Rosa de Guadalupe con nuevas historias. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar.